muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo un vídeo la verdad buenísimo completamos el pase al tiro apenas salió el evento de los toti tenemos un par de intercambios también ahí y tenemos acá también estos sobrecitos que están acá también hemos gastado 400 puntos también tenemos saber también tenemos acá el intercambio este que hicimos así que nada vamos al vídeo vamos a ver cómo estuvo la suerte venga 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 bueno comenzado primer sobrecito y 99 más y tenemos a merino bueno merino nuestro primer sobre vamos allá 101 de grel o más vamos vamos camina camina vamos italia delantero lazio inmóviles bueno inmóviles 103 de grel bien 36 millones vamos 99 más vamos a ver si camina no camina no camina borja iglesias bueno 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 vamos 103 más vamos acá tiene que salir algo bueno venga vamos a ver mi juventus una vez no no costi costi bueno 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 y la suerte ahí no más la verdad la suerte ahí no más pero bueno vamos vamos siguiente sobre camina ojo vamos camina italia delantero no me diga otra vez la su inmóviles inmóviles nuevamente bueno bueno siguiente sobre no camina no camina y tenemos a grifo bueno no camina bueno la suerte la verdad es que está ahí no más no camina 102 parejo no camina ojo 102 no camina bueno 99 más vamos a ver no camina no camina no camina no camina otra vez merino bueno otra vez merino vamos allá 101 más vamos caminante vamos vamos caminante no camina 102 tonali no camina ay 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 la suerte ay 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 la suerte que estamos teniendo la verdad es que resalado 99 más vamos bueno no camina obviamente tercer merino tercer merino que nos toca tercer merino que nos toca vamos 103 más vamos este camina fijo o 103 por lo que se ve camina así que vamos a ver si tenemos mejor suerte venga brasil venga defensa central no defensa central mil dado no vibración y si yo vine me ilusioné ahí un poquito pero bueno 99 más obviamente no camina y tenemos a en rabat 101 cuidado el calvo a ver vamos a mover la suerte venga no camina no camina tripier 101 wow no lo creo la verdad pensé que venían mejores cosas aquí no camina obviamente y otra vez grifo otra vez grifo merino y grifo la verdad es que a ver a ver no camina 101 más supa mecano upamecano seguimos con la sal la verdad demasiado salado 99 más vamos otro grifo más 3 grifo 3 merino y esto está siendo una verdadera decepción la verdad venía con toda la ilusión y esto guau caminante venga argentina delantero un martínez lautaro por 103 de gris de la autora pensé que era más gris pero bueno bueno la autora martínez venga 99 más no camina obviamente y tenemos bueno frimpón 101 grl bueno vamos que sale estamos teniendo la verdad vamos ya no camina 101 más no camina tenemos a otamendi ahí la verdad es que bueno bueno sigamos 99 más vamos a ver si mejora la suerte y en la recta final y tenemos a cobel cobel 99 grl bueno vamos allá se viene 101 más venga no camina nuevamente acuña 102 de grl no cale y ahí y ahí 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 hay ahí 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 se repiten las cartas pero bueno vamos a ver si tenemos mejor suerte ahora vamos venga no camina tonal y tonal y 102 Y bueno, vamos 99 más 99 más Y tenemos cuarto grifo Cuarto grifo Joder Venga Camina, vamos, por fin Venga, venga, venga Croata MI Tottenham Perici Perici Bueno, no creo que se venda Pero bueno, mejoró un poco la suerte Bueno, vamos a ver 99 más No, camina ahí, tenemos a Trap Bueno, por lo menos no nos salió grifo ni merino Vamos allá Venga Polonia Portero Juventus, bueno, tenemos a Chesney Polonia Tenemos a Chesney ahí, bueno Venga, 99 más 99 más Vamos Vamos allá No camina, obviamente Y tenemos Quinto grifo ya, ¿cierto? Cuarto, quinto grifo Qué sal, la verdad Vamos allá, venga No camina el 101 más Y otro Tripier más Se repite Tripier Y seguimos con la sal a full Seguimos con la sal a full Venga, 99 más Y se repite el Calvon Rabat Bueno, bueno Vamos Los últimos sobres Venga, 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 venga A ver Caminante, venga Uy, uy, uy Otra vez Si, MI Se nos repite Nuevamente Costi A ver Nos queda 99 más Y 101 más Venga, vamos 99 más No camino, obviamente Y tenemos No sé Quinto o sexto grifo La verdad Ya perdí la cuenta Voy a No sé Bueno, vamos 101 más No camina Trap Se repite Trap Y bueno Vamos a lo gordo aquí Vamos a lo A lo tocho Caminante Francés Delantero Manchester United Y se viene Sí Se viene a cantonar La leyenda Venga Vamos a abrir El rastro sobrecito A ver si tenemos suerte Ahí con algún ícono Vamos a probar aquí Ícono excelente Del capítulo A Vamos allá Venga Primer sobre No camina 102 parejo No camina 102 parejo Bueno Son 10 sobre Vamos Quedan 9 Venga Vamos allá Si mejora la suerte No camina Otra vez 101 con D 101 con D Bueno Vamos Tercer sobre Tercero de 10 No camina Y tenemos Fakir Tenemos Fakir Y creo que Nos está tocando Lo peor De lo que te puede Salir ahí Bueno Vamos Otro sobrecito Más No camina Y se nos vuelve A repetir El pesado Este Se nos vuelve A repetir El pesado Este Vamos allá No camina 102 tonali Se repite tonali La verdad Van creo Tres tonali Ya hoy Bueno Vamos Vamos allá No camina 101 Terrier Y la verdad Es que La suerte Peor no puede estar La verdad Es que No sé Otra vez Conde Se repite Conde Yo creo Yo creo que La suerte Peor no puede estar En estos sobres Pensé que Podría salir Algo bueno Aquí Pero bueno La verdad Es que Salados A ver Caminante Venga Uy Argentina Venga MC Chelsea Bueno Bueno Fernández Con su nuevo club Venga Ahí mejoró Un poquito Bien Bien ahí Mejoró un poquito La verdad Bien ahí Vamos No camina Núñez 102 Bueno Y el último sobre Venga Décimo sobre Vamos a ver Si camina No No camina 102 Y aguaspas A ver Vamos con el intercambio Acá A ver si Mejoramos la suerte La verdad Un asal tremendo No me la creo No me la creo Pero bueno Intercambio De jugador Del Dotti Venga Camina Bien Camina Por fin Holanda Extremo Izquierdo Se viene Así Gakpo Ay 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 Mostró Holanda Y dije yo Andai La verdad Me volví a ilusionar Pero bueno Vamos Vamos a otro intercambio Bueno Los grifos sirvieron Para esto Por lo menos La verdad Por lo menos sirvió Para esto Los grifos Vamos a abrir En el Segundo Intercambio Venga Camina Ojo Venga Francia Portero Ace Milani Tenemos a Magnan Tenemos a Magnan 71 millones Pero ya tiene que haber Mucho en el mercado Bueno Vamos a gastar Acá joyas 5k de joyas Tenemos para 2 sobres Vamos a ver Que tal estuvo La suerte Venga Camina Venga Inglaterra MC Inglaterra MC Liverpool Bueno Steven Gerard Steven Gerard A ver Bueno Vamos Venga No sabía No sabía que podía salir No revisé las cartas Pero bueno Vamos 5k más de gemas Vamos Segundos Segundo y último sobre Teto con gemas Venga Camina Vamos Holanda Portero Van der Sar Van der Sar Van der Sar Y no mejoró la sal No mejoró la sal Bueno Ese ha sido el video de hoy Espero la verdad Le haya gustado La suerte no estuvo De nuestro lado La verdad Lo mejorcito Ahí fue Magnan Y Gakpo Y por ahí ese Gerard Pero ya el resto Ya la verdad Es que Mal Muy mal Y las cartas Que prácticamente No se vende nada Así que nada Apoyen ahí Con su like Ahí Suscríbanse al canal Y nada Nos estamos viendo En el próximo video Muchas gracias por todo Y adiós